Música Chico, buenos días, ¿cómo están? Bien Ah, me alegra saber que estás muy bien ahí en casita Vamos a comenzar, ¿sí? Estamos en nuestra clase de Ciencia y Ambiente Y hoy vamos a ver un tema muy, muy, muy importante Y con mucha utilidad ¿Sí? Vamos a ver esta semana, la próxima semana Porque es un tema un poquito amplio Antes de empezar, vamos a agradecer Vamos a esta vez rezar a nuestro Ángel de la Guarda ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Juntemos nuestra manito y decimos Angelito de la Guardia Dulce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Porque sin ti Yo me perdería Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ahora sí Vamos a comenzar a cantar Palo, palito, palo Palo, palito, sí Mi palito se me ha perdido Dime quién está ahí Ah, hola mi amor Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Palo, palito, palo Palo, palito, sí Mi palito se me ha perdido Dime quién está ahí Hola mi reina hermosa ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, me alegra saber que estás muy bien ahí en casita Vamos con la última Palo, palito, palo Palo, palito, sí Mi palito se me ha perdido Dime quién está aquí Sí, soy yo Tu misa Elizabeth Y que está muy contenta por una semana más ¿Sí? Ahora sí Vamos a bailar nuestra canción preferida De ratoncitos Cinco ratoncitos Bailando en el PIS Y a este ratoncito se lo llevó. Otro ratoncitos viví, bailando en el twist. Otro ratoncitos viví, bailando en el twist. Y un ratoncitos viví, bailando en el twist. Y a este ratoncito se lo llevó. Tres ratoncitos viví, bailando en el twist. 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 Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Sí? Ay, mis amores. Miren, como tengo mucha sed, voy a tomarme. Ay, qué rico. ¿Qué crees que había en mi taza? Agua, ¿verdad? Sí, nada de gaseosa. Agua. Y para que yo me la haya tomado el agua, obviamente, ¿tú crees que yo me la voy a tomar del caño? No, ¿verdad? El agua tiene que estar hervida. Entonces, mis amores, el tema de hoy es... El agua. El tema de hoy es... El agua. Y como sabes, acá tengo diferentes imágenes porque hay diferentes estados del agua. Pero antes de pasar a esto, vamos a hablar un poquito sobre el agua. ¿Y por qué se dice, chicos, que el agua es vida? Ah, muy bien. Mamá, la misa Elizabeth me habló que es importante el agua y me voy a tomar una gaseosa. No. Agua. ¿Sí? Agua. Muy bien, chicos, entonces, nuestro tema de hoy va a ser el agua. Y el agua tenemos en diferentes estados, ¿sí? Como estado líquido, gaseoso y sólido, ¿sí? Esos son los estados del agua. ¿Quieres conocerlos? ¿Sí? Ajá. Ven y acompáñame a ver este cartel de acá. Estados del agua. Sí, mira, te he traído esta cubeta gigante. Y mira lo que tiene adentro. ¿Qué es? Es hielo. Y mira, está duro y no se mueve. Este hielo ha tomado la forma de esta cubeta. Entonces, mira, ¿ves? Este hielo era líquido, era agua. Lo he echado, lo he metido a la refri y ya tomó la forma de mi cubeta. Es por eso que es así, el mismo, el mismo molde. Este es estado gaseoso. Es estado, discúlpame, sólido. Es estado sólido. Tenemos también el ejemplo de una paleta. Es igual. Es hielo. Es hielo. Entonces, han hecho lo mismo. Han llenado el jugo de la fruta en un molde de una paleta y ha salido de esta forma. Como yo lo tengo, es de la forma de mi cubeta. Voy a poner por acá. Entonces, mi cubeta de hielo está en estado sólido. ¿Por qué? Porque está tomando la forma del agua en forma sólida. Está tomando la forma de mis cubos de hielo en esta forma, en mi paleta que tiene esta forma, y mi cubeta que te he mostrado. Tengo acá otro, pero este quema. Dime. Mira, no sé si lo llegas a ver. No se ve. Está caliente. Y está que sale humo. No, no se llega a notar el humo de mi tazita. No se llega a ver. El humo de mi tazita quema. Y este humo que sale de mi taza. Sí sale, solo que no se llega a ver. Este humo que sale de mi taza. Ahí creo que se ve. El humo que sale de mi taza. Ese humo es estado gaseoso. El humo, el vapor, es estado gaseoso. Y también tenemos cuando la mamita hierve la tetera. Hierve la teterita. También el humo que sale. Cuando hierve la tetera y sale bastante humo. Ese humo también es estado gaseoso. Es un gas. Ese vapor es agua. Pero está en estado gaseoso. Entonces, por último, tenemos estado líquido. ¿Cuál es el estado líquido? Te he traído de ejemplo. Mi perfume. Mira. El agua se mueve. ¿Ves? Esta agüita se mueve. Está en estado líquido. ¿Ves? No solamente tengo este. Tengo también, por ejemplo. Por ejemplo, mi esmalte. El esmalte que está adentro está en estado líquido. ¿Verdad? Entonces, es por eso que tenemos tres estados. Igual. Mi mamá el día de hoy preparó una rica limonada. Y la limonada también es estado líquido. ¿Ves? Entonces, chicos, este ha sido el tema de esta semana. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Espero que con estos ejemplos físicos y con el ejemplo que yo te he dado, puedas tú tener un mejor concepto. Puedas entender mejor el tema de los tres estados del agua. Líquido, sólido y gaseoso. Sí, te mando un beso gigante. Espero estés muy bien en casita. Y nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo mucho más del agua. ¡Chao! Hola, hoy aprenderemos sobre los estados del agua. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Sabías que puedes hacer lluvia con una olla? Mira. Hoy tuve que revolver el closet para encontrar esta chaqueta. Es muy bonita. Pero, ¿qué es ese olor que tiene? Es que mi mamá les pone nafta cuando los guarda. ¿Nafta? ¿No será naftalina? Tienes razón. ¡Naftalina! Son esas esferas blancas que se ponen a la ropa para que las polillas no le hagan hoyos. Pero hoy cuando fui a buscar la chaqueta, noté algo raro. ¿Qué cosa? Que en la chaqueta solo quedaban unas pocas esferas pequeñas. ¿Qué habrá pasado con las que pusimos? ¿Se las habrán comido las polillas? Quizás les gustan tanto que así no comen la ropa. No, la naftalina es un veneno para las polillas. ¿Y entonces se habrán evaporado? La verdad, no lo sé. Pero evaporar no se evaporaron. Hoy vinimos al laboratorio porque haremos un experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. ¿Qué sucederá? El agua se calentará. Y si observamos el agua en este momento, ¿qué podemos ver en ella? Que se mueve y aparecen burbujas. ¿Y del agua no sale nada? Sí, ahora está saliendo vapor porque el agua está por hervir. Muy bien. Es decir, por entrar en ebullición porque aumentamos su temperatura con el fuego. Pero, ¿cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? El agua es la que está en la olla. Lo que sale es vapor. Mmm, no. Ambos son agua. Lo que sucede es que está en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos tres estados diferentes. Sólido, líquido y gaseoso. Y además puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. A este pasaje se lo llama evaporación. ¿Y podemos pasarla de nuevo de gaseosa a líquida? Sí, y esa es justamente la segunda parte de la experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir que el vapor de agua, al chocar contra la tapa, se vuelve a transformar en líquido y cae a la olla nuevamente. Usted dijo que la materia tiene tres estados. Hablamos del gaseoso y el líquido. Nos falta uno, el sólido. Excelente. ¿Cuál es el estado sólido del agua? El hielo. Exacto. En la pizarra les hice un esquema para que vean cómo pasa el agua de un estado al otro. Ya sé qué sucedió con las esferas de naftalina. Pasaron del estado sólido, esfera, al estado gaseoso, olor. ¿Sólido, esfera, gaseoso, olor? ¿Qué es eso? Es simple, Nati. Veneno de polilla. ¡Qué increíble todos los estados que tiene el agua! Haz clic para suscribirte. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y cuéntanos, ¿qué haces en los días de lluvia? ¡Adiós!